Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro la roca que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes, el color en que a veces me ríes. Adoro la ciudad de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca muy cerca de ti, no separarme de ti. Adoro la ciudad de tus manos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca muy cerca de mí, no separarme de ti. Y me muero por tenerte junto a 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 ti.